¡Gracias! A tomar por culo. ¿Esto qué es? ¿Pero qué cojones? ¡Lucas! ¿Se puede saber qué coño has hecho? Te estoy viendo. ¡Estás dentro del juego! Creo que te manejo. ¿Cómo que me manejo? ¿Pero se puede saber cómo le eches algo yo de aquí? Pues tiene que ser como en el juego anterior. Tienes que encontrar el asesino de tu padre. ¿Y cómo lo hago si estoy solo? ¿Me puedes decir qué es esta? Espera un momento. ¿Pero qué cojones hago aquí, paca? Yo qué sé, ponme un cuba libre de ginebra. ¿Qué coño es esto, Lucas? ¡Hala, otro! A ver si dejamos de entrar y nos preocupamos más en salir. A ver, que os estoy diciendo que hay un puto vórtice ahí. ¡Que no lo toquéis! Bueno, haré lo que me salga de los cojones. ¿Nos ponemos con la visión o qué? ¿Pero esto qué es? Creo que el asesino de tu padre está en la cantina. ¿Se puede saber qué pasa? ¿Que no me puedo mover? ¡Es el rap, vamos! El sheriff del condado es lo más duro. La placa no le hace más duro. Pero es que la llevas sin camisa. Voy con todo. ¿Seguro que sabes jugar al póker? ¿Qué es el coño? Ordagua la Grande. Paco, ¿qué? Eso no es aquí, por favor. El vaquero más sucio del oeste. ¿Cómo se llama? Yo ni me la hago. Mira, si hay algo chulo en esta época es que había unos perolos de la hostia para beber whisky. Paco, que eso es una escupidera. No he venido aquí a coleccionar bragas con números de teléfono. Te repito que yo no soy el asesino de tu padre. Tienes que ser tu sabandija, vas a morder el polvo. ¿En serio tengo que hablar así? A ver, es el juego, Paco. Habla así. Ojo de Lucas. ¿No decías que controlabas todo esto? Que Lucas sigue en el baño. ¿El triángulo para qué era? A ver, lo primero es decir que respeto mucho vuestra cultura. Yo soy muy fan de la polla a la curry, de la polla al arroz. Paco, para infiltrarte en la tribunia. ¿Qué me ha cambiado las chin? ¿Quién? ¿Qué es eso del aquí? De la tiki y mazala. Y a mi sobrino la pongo la polla a las juntas. Te cambian las vestimentas para pasar desapercibido. Vamos, no me jodas, no me jodas. Paco, es uno de ellos. Uno de ellos es que el asesino a tu padre. Tienes que descubrir quién es de los tres para volver a este mundo. Puedo hacer eso, sí. O eliminarlos a los tres. Esta vez la venganza será mía, hijos de perra. ¡Ah! ¡Ha funcionado! ¿Pero cómo que ha funcionado si estoy aquí? Tienen que matar ahí, ¿vale? ¿Pero cómo si estoy solo? Sí, Paco, pero no te preocupes. Hemos mandado a un amigo de Héctor que va para allá. Toma. Me dio a Butarda. Más tarde de que theatre a su habituar. La ladilla después de todas tusmpjas de mariposas cuando está Defeccablemente 3. Te daré. Sonidos de mariposas. El dinero después de todo la noche. Arroja donde está enviando la presencia. Más tarde derrejostlast que está considerado una extensión. ¡Suscríbete!